¡Hola! Bienvenidos una vez más a nuestro canal y en esta ocasión estaremos enseñando cómo hacer una gelatina de fresa con mousse de fresa. Estaremos utilizando 2 paquetes de gelatina sabor fresa, 4 paquetes de grenetina y un chorrito de agua para hidratar la grenetina y también estaremos utilizando un refresco grande de 2 litros de sabor fresa también. Para el mousse estaremos utilizando 17 fresas, si quieres más cargado tu mousse de fresas pues usas más fresas y si no con 17 fresas es suficiente. También estaremos utilizando media taza de azúcar y un potecito de crema de leche batida. ¡Comencemos! El primer paso será poner virtus refresco de sabor fresa en fuego medio alto, mientras tanto voy a estar hidratando 2 paquetes de grenetina con un chorrito de agua. Mientras que el refresco hierve vamos a hidratar 2 paquetes de grenetina con un chorrito de agua. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya que estoy derribiendo tu refresco vas a agarrar tus 2 paquetes de gelatina y lo vas a disolver. Ya que hayas echado tus 2 paquetes de gelatina, ahora vas a agarrar tu grenetina y la vas a estar metiendo en el microondas 15 segundos hasta que se disuelva. Ya que esté bien disuelta tu grenetina, la vas a echar de a poquito a tu gelatina. Ya que hierva la vamos a sacar a un lado para que enfríe para poderla echar en nuestros recipientes que vayamos a utilizar para la presentación de nuestra gelatina. Ya que hayas terminado de llenar todos tus recipientes vamos a meterlo al refrigerador por 2 horas o hasta que esté firme la gelatina. Vamos a poner a batir nuestra crema de leche batida. Ya que pusimos nuestra crema de leche batida vamos a agregar nuestro azúcar. Yo no lo voy a agregar toda simplemente porque no quiero que esté muy dulce. Voy a agregar la mitad de la medida que les di que era media taza. media taza. No. 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 había puesto a hidratar mis otros dos paquetes de grenetina, ahorita lo que voy a hacer es disolverlos para poder echárselo a mis fresas. Voy a agregar la otra mitad de azúcar que no agregué a la crema de leche batida, también voy a agregar unas gotitas de concentrado de fresa, de sabor fresa, yo estoy utilizando cati, ahora voy a incorporar de a poquito mis fresas molidas a mi crema de leche batida. Gracias por ver el video. 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 Voy a decorar a tu gusto ya sea nada más dejándolo así planito o haciéndole con la duya una florecita o unos puntitos así o como tú quieras y ya está lista para comer o la puedes decorar también con tantita hoja de hierbabuena y unas cuantas fresas encima para tu presentación. Y está lista tu gelatina para comer. Y así nos queda nuestro postre del día de hoy. Espero que les guste y lo puedan llevar a cabo. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, simplemente déjenos en los comentarios y nosotros les contestaremos en cuanto podemos. Y pues provecho chicas y las miramos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!